Minimiza el capitán de puerto accidente en el que dos extranjeros resultaron lesionados cuando viajaban en parachute. Culpa a los medios de comunicación por magnificar este incidente. El capitán de puerto de Cozumel, Alfonso Rodríguez Loaiza, fue abordado este día por los medios de comunicación, a quienes señaló de ser responsables de la mala imagen que se da de la isla, ya que mencionó que cualquier persona está expuesta a un accidente, minimizando la gravedad del percance sufrido por dos jóvenes estadounidenses que estuvieron a punto de morir cuando el parachute se desenganchó de la embarcación que los arrastraba. El parachute es como cualquier otro accidente que se puede tener, todos estamos conscientes que todas las embarcaciones están como cualquier vehículo que se mueve, todos pueden tener algún accidente marítimo y este pasó esa embarcación. Ahorita precisamente yo lo cité, nos van a traer su acta informativa, nosotros estamos revisando 50 con todos sus papeles correspondientes para saber qué es lo que se vamos a hacer. Rodríguez Loaiza, en una actitud altanera, afirmó que se continuará con las revisiones de las lanchas que brindan este tipo de servicios, aunque no pudo precisar a qué empresa le pertenece el parachute siniestrado, ni cuándo fue la última vez que se inspeccionó. La responsabilidad es tanto de la Armada de México como de la Capitanía y se están llevando a cabo. Vaya estoy a mi oficina para que yo le muestre el montón de inspecciones que se han estado haciendo y se han estado llevando a cabo. Pero no es el único accidente que ha ocurrido, hay varios, estamos esperando a que muera algún turista, que se manche el... Pues mire, yo no soy el que conduzco las embarcaciones, yo nomás doy el permiso correspondiente que debe de tener usted para tener turistas, eso es lo que hace, si hay, se lo demuestro, vaya a usted en mi oficina, con muchísimo gusto, el acta informativa, qué fue lo que sucedió, cómo para poder proceder, qué es lo que va a hacer, usted tiene que ver como cualquier otro, un taxi, no está expuesto a cualquier accidente, un motociclista, también las embarcaciones, no hagan tanto rollo en una cosa que se pueda hacer. Tenemos que minimizarse, este hecho, es mucho rollo entonces, Capitan. No, me refiero a que es noticia para ustedes, ok, voy de acuerdo, si es noticia, cómo no, o es noticia buena, según como la traten, según como la traten de ver ustedes. El Capitán de Puerto negó más detalles de este y otros temas relacionados con la seguridad en el mar e insistió, al tratar de minimizar la gravedad del percance sufrido por los dos turistas, que quedaron colgados en un poste de alta tensión, cuando el cable que sostenía el parachute se rompió en la zona sur de la isla. Lo que necesitan es que ustedes crean y sigan dándole una mala imagen a la isla de Cozumel. La prensa le damos la mala imagen. Yo pienso que sí, ¿por qué? Porque si ustedes ven y dicen, esto lo tomamos como un accidente, pues, ¿qué quiere que haga si es un accidente? ¿Es un accidente simplemente? Pues, ¿qué puede ser un accidente? Las inspecciones se han seguido, si ustedes van, van a encontrar por parte de la Armada de México e insisto, vaya a mi oficina para que yo le demuestre cuántas inspecciones y verificaciones y todo se hace. ¿Cuándo fue la última vez que se inspeccionó esta demarcación específicamente? ¿Y de qué empresa hizo? Ve a mi oficina para que yo te busque ahí cuando se le pasó y cuando se hizo su inspección. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.